Apenas cuatro días restan para que el Real Zaragoza dispute una final en el Reino de Navarra. Los aragoneses no podrán contar con Álvaro y Postigas sancionados ante Osasuna, por lo que hombres como Rochina y Bienvenu optan al puesto de nueve. En la sesión de este martes, carrera continua para los titulares y mucha más intensidad para el resto, con partidillos en reducidas dimensiones. La plantilla es consciente de que el choque en tierras navarras no es uno cualquiera dentro de la temporada. Sí, es un partido como Sevilla, Betis, ¿no? Lo sabemos, lo sabemos, entonces estamos muy motivados y queremos ganar por nosotros y por nuestra afición también, porque sabemos que es muy importante. El marfileño volvía ante la Real Sociedad generando división de opiniones entre la afición. Romaric asegura estar mejor sin dolor y deja clara cuál es su posición dentro del campo. Yo cuando estaba Alepaño me sentaba en medio de punta, me fui a Copa de África luego de pivote, yo aquí en el primer partido pivote, yo mi posición es pivote. Si hoy ha habido 50 minutos de vídeo, a partir del miércoles Jiménez cierra las puertas de los entrenamientos. Ganar a los navarros significaría frenar el clima de intranquilidad que se vive en el entorno zaragocista.